Cuando hemos tratado de dialogar con el delegado, se nos ha permitido hablar con el doctor Francisco Rodríguez, pero la realidad es que las quejas nos siguen llegando y vemos con preocupación que la salud y la calidad de la vida de los pacientes están en riesgos. A esto hay que sumarle que las instalaciones de mala calidad, el área de hospitalización de medicina interna y cirugía, sus condiciones son precarias. La verdad estoy muy desesperada, no busco si alguien me ayuda para conseguir el dinero para el material o presionar a los del seguro para que sea rápido. He ido a hablar a la jefa de cirugía y me dicen que se hacen contratos y el contratista es el que trae el material. Me han dicho que han traído para piernas y brazos, pero para columna no, porque según es lo más caro, no baja de 90 mil pesos el material. Y mientras uno está en espera y espera y vas y te dicen mañana, la otra semana y así nos tienen y nada, hasta ahorita nada.